con Laura Aguilar, psicóloga familiar, ustedes ya la conocen, para hablar un poco acerca de estos temas sin precedentes que ocurrieron en este año 2023. Definitivamente lleno de sorpresas y retos de toda índole. Bienvenida, Laura, a nuestro noticiero. Muchísimas gracias, encantada de estar con ustedes. Psicóloga, un año cargado de mucho contenido, desde lo tecnológico, pasando por los desastres naturales, las huelgas, economía, al borde, un expresidente de los Estados Unidos envuelto en problemas, la guerra, entre otras cosas. ¿El que este haya sido un año de tantos hechos podría llegar a afectarnos de cierta manera a nuestro comportamiento? Podría afectar si nosotros basamos nuestro pensamiento y nuestro corazón en todo lo negativo. Si nosotros basamos más bien todas esas experiencias que hemos vivido, estos cambios radicales y extraordinarios que nunca quizás hayan visto en algunos otros años, entonces nosotros podemos aprender constructivamente, es decir, aprendamos positivamente de esa situación. ¿Qué podemos aprender? Muchísimo. Lo que es la paciencia, lo que es la prudencia, lo que es el apoyo comunitario, lo que es la ayuda, la oración, en la comunicación con nuestros familiares. Es decir, podemos aprender muchísimo, inclusive de la inteligencia artificial. Claro que sí, podemos aprender de todo, no hacer el mal. Ya hemos visto lo que otras personas pueden hacer haciendo el mal y utilizando la tecnología para el mal. Nosotros podemos hacer una conversión real y demostrar que se puede hacer mucho bien con la tecnología, que la tecnología nos acerque, que todo esto nos acerque y nos ayude a hacer conciencia que podemos hacer una humanidad más unida, mejor. No desunida y no en desolación, porque entonces sí, claro que nos puede hacer daño en esa ansiedad, en esa tristeza, en ese miedo terrible. Así que más bien les invito a que hagamos una conciencia y una reflexión, a hacer el bien y a concentrar su pensamiento en aprender positivamente de todo lo que hemos visto en este año. Me encanta. Ahora, ¿cómo asumir los cambios y las sorpresas que a veces la vida nos trae en el camino? ¿Cómo asumir estos cambios para no terminar en ansiedad, por ejemplo? Bueno, pues vayamos aprendiendo. Por ejemplo, agarramos una noticia y decimos, bueno, a ver, ¿qué aprendo de esta situación? Ok, bueno, se está haciendo justicia, ¿no? Bueno, hasta que por fin hicieron esto. Oh, híjole, esas personas que fallecieron y demás. Bueno, ¿cómo yo puedo aprovechar en la comunicación? Primero en la oración hacia las personas, en el apoyo hacia las personas que tuvieron estas pérdidas y sobre todo en la comunicación también que yo puedo tener con mis familiares. Es decir, voltea a ver hacia los demás, hacia la humanidad, pero también voltea a ver hacia ti mismo. ¿Qué estás haciendo tú o qué estás dejando de hacer? Quizá tu voto es realmente muy importante. Es real e importante. Quizá el que tú alces la voz y digas, yo no estoy de acuerdo con esto o yo estoy de acuerdo con esto otro o yo quiero hacer este otro cambio. Yo quiero hacer esto, esto para la comunidad. Yo quiero ayudar a los pobres. Yo quiero ayudar a los inmigrantes. Yo quiero, es decir, es que ya no quede en este, en el yo quisiera, ¿cómo quisiera poder ayudar? Es más bien, yo ¿cómo puedo ayudar? Así que podemos hacer muchísimas cosas si nosotros hacemos conciencia y hacemos acción sobre todo. Total. Doctora, muchas personas usan hoy en día el término, la expresión fluir, con lo que nos trae el día a día. ¿Qué realmente significa esto de fluir? Porque a veces como que botamos esas palabras al universo, pero no sabemos realmente cómo podemos empezar a aplicarlos en el día a día. ¿Qué es fluir? Bueno, quizá sería como un, bueno, digamos así como llevarse de la marea, como un vayamos fluyendo de acuerdo a lo que vayamos viendo. No podemos detener la tecnología, no podemos detener todo lo que está pasando. Lo que sí podemos hacer es ir sobre la marea, pero ir aprendiendo sobre ello, no angustiándose por todo lo que vayamos viendo, no pensando que ya va a ser el fin del mundo. Finalmente el fin del mundo va a ser cuando nosotros nos moramos. Qué mejor que dejemos en cada una de las personas, en todo nuestro camino, esa semilla de paz, esa semilla de amor, de prudencia, de paciencia, que hagamos conciencia con nuestras propias familias y con nuestra propia vida. Así que vayamos fluyendo, pero en esa paz, en esa paciencia, en esa prudencia y en ese aprender constructivamente. Yo diría más bien que eso es el fluir real como debemos seguir. No, este, no.